Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste ella entró a mi vida y no te mintieron llegó a la casa justo en el momento de tu despedida no la esperaba sin preguntar abrió la puerta y entró en mi alma se aprovechó de mi tristeza de mi nostalgia y hoy me acompaña si te dijeron que está conmigo a cada instante a todas horas no te mintieron pues como sombra me persigue no me deja solas te conocía sabía todo fuiste tú quien le contaste y al verme solo no dudó en aprovecharse vino a buscarme y se siente en la mesa y me acompaña en el café y contempla en silencio tu retrato en la pared luego pregunta por ti si te deje de pensar y me sigue y me lleva hasta el cuarto y me dice que te tengo que olvidar y se mete en la cama y siento su respiración que recorre mi cuerpo siento que me hace el amor luego la veo sonreír creo que se burla de mí y se acerca y me dice al oído que me olvide de ti y se siente en la cama y me acompaña en el café y contempla en silencio tu retrato en la pared luego pregunta por ti si te deje de pensar y me sigue y me lleva hasta el cuarto y me dice que te tengo que olvidar y se mete en la cama y siento su respiración que recorre mi cuerpo siento que me hace el amor y hoy que te encuentro y me confiesas que me quieres que aún me extrañas y me preguntas que necesitas que hoy me acompaña tú la conoces ella es la soledad que te preocupa y me dijo oh y yo que te preocupa